El experimento de Hertz, principio de funcionamiento. Presentado por Raymond Arbery Riascos, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia para la materia de física moderna. Contenido. Ley de Cologne, Ley de Faraday, ecuaciones de Maxwell, Hertz, principios de funcionamiento del experimento de Hertz. Charles Augustine Cologne, nació en 1736, fue un experimentador de la electrostática. Con él, inventó la balanza de torsión de Cologne en 1777, en la cual pudo medir con gran exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. Él descubre tres tipos de materia, los cuerpos neutros, los cuerpos con carga positiva y los cuerpos con carga negativa. Donde establece también que las cargas de signos iguales se repelen y las cargas de signos opuestos se atraen. La ley de Cologne establece que la fuerza de atracción entre dos cargas o fuerza de repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. K es una constante que es igual a 1 sobre 4pi por ε0, donde ε0 es la permitividad eléctrica en el vacío, que es de 8,85 por 10 a la menos 12 paradios sobre metro. Michael Faraday nació en 1791 y 1867. Se le conoce por haber desarrollado la ley de inducción que lleva su nombre y la cual establece que el voltaje o la tensión en los extremos de una espira es directamente proporcional al número de vueltas por el cambio del flujo magnético. Faraday decía si de la electricidad surgía el magnetismo, por qué motivo el magnetismo no habría de generar a su vez electricidad. Cabe recalcar también la ley de Ampere, que la desarrolló en 1826, la cual nos relaciona los campos magnéticos con las corrientes y las corrientes con los campos magnéticos. James Clerk Maxwell nacido en 1831 y falleció en 1879. un físico, un matemático muy práctico que unificó todas las leyes anteriormente descritas y las unió en cuatro ecuaciones que llevan su nombre, las cuatro ecuaciones de Maxwell. La primera es la ley de Gauss para electricidad, la cual nos dice que alrededor de una carga existe un campo magnético alrededor. La segunda ecuación, ley de Gauss para el magnetismo, la cual nos dice que el flujo total alrededor de un campo magnético es igual a cero. y la ley de Faraday para la inducción, la cual nos establece como anteriormente un campo variable, producía una corriente y esta corriente a su vez produce un campo eléctrico. La ley de Ampere nos relaciona el flujo de campo magnético y el flujo del campo eléctrico también directamente relacionados. Y con ello, con esta teoría, Maxwell pudo establecer una predicción la cual era que las ondas electromagnéticas podían existir y que se propagaban a la velocidad de la luz. Entonces, el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados mediante una onda electromagnética que el campo eléctrico está perpendicularmente al campo magnético. Mediante cálculos y algunas actualizaciones se puede llegar a esta ecuación de la velocidad de la luz que dice que es 1 sobre la raíz de filón cero y la permitida elevación. Por la permitida del vacío magnético este es el valor que es una constante 4 pi por 10 a la menos 7 ni o por sobre amperio al cuadrado. Con esto, el cálculo nos da que la velocidad de la luz aproximadamente es 300 kilómetros sobre segundo. Hendricks Plurgeerts nacido en 1857 y falleció en 1894. Él prácticamente fue un experimentador e investigador. Le siguió las teorías a Maxwell y estaba muy interesado en la previsión que hizo Maxwell acerca de la existencia de estas ondas electromagnéticas. Para ello desarrolló el experimento que lleva su nombre en el cual su principio de funcionamiento es un emisor el cual se puede obtener mediante una fuente de corriente alterna variable y un receptor que la recibe. Aunque este experimento lo hizo funcionaba para él en unas cortas distancias él pudo medir y comprobar claramente que las ondas electromagnéticas descritas por Maxwell era cierto y que la velocidad de la luz correspondía a ese valor de 300 kilómetros sobre segundo. Es interesante recalcar que para el desarrollo de este experimento tuvieron que pasar muchos años y muchos investigadores con los cuales sus teorías van ascendiendo en un entendimiento y esto genera un avance para el futuro de la humanidad. Con esto después se logró unificar más con Marconi que desarrolló las telecomunicaciones y toda esta teoría de ondas viajeras.